Hola, buen día, bienvenidos a la cocina de la... Hoy les vamos a preparar unas deliciosas mojarras fritas y unos camarones al mojo de ajo. Aquí ya tengo mis mojarras lavadas y muy limpias. Mis camarones ya están lavados y los partí así. Aquí tengo mis ingredientes, lechuga, limón, jitomate y aguacate. Cebolla y ajo y molcajete y aceite. Ahora vamos a poner a calentar el sartén con bastante aceite, ya que se necesita bastante aceite para que la mojarra no se pegue. Lo ponemos a calentar, que esté muy caliente. Ahora vamos a picar la cebolla. Bueno, yo la pico para que se me haga más fácil de moler. La pico en cuadritos. Y así quedó toda. Le pongo ajo, sal. Y empiezo a moler. La cebolla debe de quedar muy bien molida. Seguimos moliendo. Así nos tiene que quedar. Miren, miren cómo quedó. Ahora le vamos a poner a nuestras mojarras. Las tenemos que dejar bien bañaditas de ajo, ya que el sabor es el ajo. Le da un sabor muy rico. Le ponemos de un lado, del otro, en medio. Con mucho cuidado para que no se vayan a picar. Con las espinitas de la mojarra. Aquí en nuestro sartén las vamos a poner con mucho cuidado. Porque el sartén está caliente y brinca. Ahora vamos a bañar nuestros camarones de ajo. Igual les ponemos el ajo. Que queden muy bien bañaditos. En otro sartén, con aceite, vamos a poner nuestros camarones. Ten mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Porque brinca. Brinca el aceite. Al momento que ponemos nuestros camarones empiezan a oler muy rico. Ahora vamos a botar nuestras mojarras. Con mucho cuidado para que no se vayan a limpiar. Miren, miren como cambia de color. Y huele muy rico. Así nos quedaron nuestros ricos y golequillos camarones. Y nuestras mojarras fritas. Aquí tengo limón. Aguacate. Y mi jitomate lo partí en rueditas. Tengo lechuga muy bien lavada y desinfectada. Así me quedó mi mojarra. Mi mojarra frita y mis camarones al mojo de ajo. Miren. Miren si les gustó. Lo pueden preparar. Suscríbanse. Si les gustó. Y si quieren alguna otra receta. Bye.